Evelyn, vengo de la escuela 3.14 y soy de la escuela 3.25 y soy de la escuela 3.25 y soy de la escuela 3.25. Buenísimo chicos, ¿y dónde se encuentran hoy? En el barco. ¿Y cómo lo están pasando? Muy bien, muy bien. ¿Y a qué le gustaría mandar un saludito? A mi mamá y a mi papá. A mi mamá porque gracias a ella estoy acá y nada, me mando muchos besos.